Y tras una semana donde no hubo capitulo de The Dragon Ball Super Esta semana viene cargada de super novedades Confirmando el Super Saiyajin Rose Lo que antes llamábamos Super Saiyajin Ping Y sabremos donde vive Xenosama Incluso uno de los personajes mas fuertes del universo Lo veremos en este resumen de este capitulo evidentemente Descubrelo todo en este sexualmente video de The Dragon Ball Super Así que, hola colegas y sexy Yo soy Rafi, bienvenidos al video resumen del capitulo 55 De The Dragon Ball Super Donde sacamos curiosidades, anécdotas y cosas que a lo mejor No se os habéis dado cuenta, o a lo mejor si Y soy un en si, ¿ha visto que rima del gueto? Ah si, 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 habéis visto el manga De The Dragon Ball Super, sabréis como Debería ser exactamente el pelo De True en Super Saiyan 2, ya que Ahí Toyotaro lo ha dibujado realmente Bien como es, o sea con el pelo mas erizado Como yo decía anteriormente Que me extrañaba ver a True en Super Saiyan 1 Con rayito y digo yo, pero si es igual El Super Saiyan 2 debería tener el pelo mas erizado Y Toyotaro pues en el manga lo ha dibujado bien De todos modos esto hablaré en un video aparte Bueno, pues el capitulo comienza con que Xenosama llamó a Son Goku Entonces Goku se presenta delante de Bills Y él le dice que tiene que ir a ver a Xenosama Aunque Goku no quiere ir porque La máquina del tiempo va a estar lista ya Y él quiere ir al futuro a pegarle a Black Goku Goku le pregunta cuánto tardarían Y Whis dice que incluso con su velocidad Tardarían 2 días en ir Sabéis que del planeta de donde vive Bills A donde está Kaiosama Tarda unos 30 minutos y no me logro equivocar Así que imagínate 2 días en ir hasta donde está Xenosama Es muchísimo y encima la velocidad que tiene Whis Bueno pues a menos que un Kaioshin le ayude a Goku Que los Kaioshin tienen digamos el poder De transportarse instantáneamente a donde está Xenosama Entonces Bill tiene temor por Xenos de que Goku La lie y le advierte de que no sea Irrespetuoso porque Goku Sabéis que es tonto y le acaba liando o destruiría El universo Xenosama Entonces mi novia número 27 Pulma Sama arregla la máquina del tiempo Aunque quiere dejar descansar a True un poco Porque antes era con Vegeta y está ahí reventado Finalmente parece que no vamos a ver ni a True un Super Saiyan Blue Ni nada por lo que vemos eh Es que va un poquito lento rápido O sea es una mezcla muy rara lo que está pasando en esta saga Pero que vamos ya a la acción contra el enemigo final No se creo que sea al final Black Goku la verdad Pero bueno de esto lo hablaremos después Bill y Whis no quieren que Goku vaya con una ropa tan simple Y Bill manda a Whis de que cuide de los Kaioshin De que no les pase nada Muy atentos eh Goku se extraña de que de eso en plan que demonio Bill preocupándose por alguien Y es que si los Kaioshin mueren Los dioses de la destrucción también mueren Esto es raro ya que Kibito murió en su momento en la saga de Buu Y ninguno de ellos hizo nada cuando estaba luchando contra pequeño Buu Y corría a peligro su existencia Yo sinceramente esto es una pequeña cagada Porque no tendría sentido de que Bill no hiciera nada por derrotar a Buu Ya que Buu iba a matar a todos los Kaioshin Supongo que para que muera Bill tienen que morir todos los Kaioshin Pero igualmente ¿Por qué no haría nada Bill, Sama o incluso Whis por matar a Buu? Ya que esos iban a matar a todos los Kaioshin O sea que Buu iba a matar a todos los Kaioshin Es raro la verdad sinceramente De persona cagada porque no le veo mucho sentido de que Bill o Whis no hicieran nada Así que esto no me ha terminado de molar tanto Es interesante pero no me ha molado mucho porque No se si estuvieran en peligro los Kaioshin Evidentemente Bill o Whis debería aparecer a vencer al enemigo con el que esté luchando los Kaioshin Si no Bill desaparecería Bueno pues Sama y Gomazus siguen observando a los Barbaris Que son los Charizard estos petados sin alas Zamas hace un comentario de que no sirven para nada los Barbaris Los Charizard estos Y uno de ellos va a atacarle a Gomaz Y Sama pues parte por la mitad lo que es al bicho Se rapraca Sama Y Gomazus extraña de todo esto y le echa la bronca Sama porque puede haber alterado las cosas de la historia Al provocar la muerte de un Barbaris Madre mía el Sama y es que odia a todo el mundo El anciano Kaioshin ha ido a visitar tres veces a Sama y ya me respetuoso al pobre Goku Con lo buena gente que él solamente quiere pegarle una paliza a todo el mundo Bueno pues se van donde vive Sama que vive en una especie de seta rara Con pulpun pata ahí debajo Dentro de una casa ancestral Esto mola la verdad El diseño donde vive es curioso cuanto menos Bueno pues frente a Son Goku aparece un individuo que resulta Que es seguramente el quinto más fuerte de todos los universos Y se llama Daishinkan Incluso Whis no llegaría a sus pies O sea que Whis a pesar de ser tan fuerte Acabaría pillando frente a Daishinkan Ahora mismo hay muchísimos seres la verdad más fuerte que Goku y demás Yo no sé que pondrán en un futuro al poder de Goku Si superará a Bilis y tal Pero ya hay demasiados personajes que son mucho más fuertes que Goku Bueno se supone en su momento que Goku era el más fuerte del universo Bueno y se presenta ante Seno Sama Que vive en un lugar extraño Divino digamos No sabía que decir aquí sinceramente XT Bueno pues Seno lo que quiere es tener amigos Y Goku pues le ha caído muy bien Y le pide ser amigos Y que hay que jugar evidentemente Y estoy mi amigo Pues hay que jugar Cuando Ching habla Seno le manda a guardar silencio Le dice Cállate tonto Seguro que si habla de más Lo acaba destruyendo porque dice Eres muy feo te mato Eso es lo que diría Seno Sama Bueno pues Seno le dice Que nombre sería apropiado Para ponerle a Seno O sea el mismo Y Goku le dice Senchan Goku le dice que ahora mismo está ocupado Que si puede jugar en otro momento Y los hombres palo Que defienden a Seno Sama Van a pegarle a Goku Por no querer jugar con él Y Seno dice Callen O les borro Ay que buena gente Al final me va a caer bien Mira que al principio yo vi el diseño Y digo yo me cago en la leche Pues al final Me cae bien Es una bolita Agradable Seno Sama Bueno pues Goku lo invita a ir a la tierra Y a jugar Y Seno le da Un botón De que cada vez que lo pulse Estará Seno ya al instante Ahora Goku Si que es invisible Invencible Ustedes pensad Cada vez que tú tengas un problema Pulsa el botoncito Y aparece el ser más fuerte De todos los universos Y hace Solucionado O sea Es una cosa muy rara La verdad O sea Porque Goku ahora mismo Si quisiera ser el más fuerte De todo el universo Ya que tiene a Seno Sama A su lado Que puede llamarlo Cuando quiera Yo creo que lo llamará En un momento En plan sin querer Y aparecerá en una fiesta O algo así Y serán más amigos Seno y Goku La verdad Bueno pues nada Se despiden Incluso el Daishinkan Le ha dado ganas De conocer a Goku Y por su personalidad Goku le dice a Bills Que no se preocupe Que Senchan es un buen tipo Entonces Bills flipa De porque él le ha llamado Senchan Y se pone Bisco Y se cae ahí Y se hace un bollo en la cabeza Total Que cambiamos de escena Donde está Samos Y con Masu Como siempre Haciendo té Cada vez Hace un té más oscuro Básicamente Samos quiere pegarle A los humanos Y que los dioses Dieron conocimiento A los humanos Para balancear La balanza Entre el bien Y el mal Y eso le molesta Malvado de Samos Y le quiere pegar También a Goku Al final me va a caer Muy mal este personaje Es que yo creo Que está en la droga Porque el té Esecito ese Que le da a Masu Yo creo que se lo mete Por la nariz Porque no es normal De que le quiera pegar A todo el mundo Bueno a los humanos A los mortales Porque si Deja la droga compañero Que nos cae mal a todos Samos de verdad Eres el Kaido Shin Pestoso ¿Por qué? Porque nos cae mal A mi me cae mal Ojo Black Goku es buena gente Es malo Pero me cae bien Pero Samos me cae mal Tío O sea en plan Me lo ha matado a los humanos Porque si Porque nada más que tiene que estar bien Que eso está bien Pero es tonto Bueno Básicamente Que Samos le quiere pegar Y a los humanos Como bien he dicho antes No sé por qué lo vuelto a repetir Pero bueno Entonces Finalmente Goku y los Goku, Vegeta y Trun Que yo tenía No sabía que podía meter A más personas En la máquina del tiempo Entonces se mete Vegeta, Goku Y Somos Y van al futuro En la máquina del tiempo Y allí bueno Pues los soldados Disparan a Goku Porque lo confunde Con Blackie Y fin del capítulo Y bueno Que en el siguiente Capítulo de la semana que viene Se verá El Super Saiyan Rose Que por lo que veo Y creo Vegeta va a perder otra vez O sea Vegeta A lucha primero Contra Black Goku Pero es que luego Se ve a Goku transformándose En Super Saiyan Blue Entonces me da a mi entender Que Vegeta va a volver a perder Espero que no vuelvan A poner que pierda Tío Ya fue muy lamentable En el momento que luchó Contra Hit Que lo vencieron Muy rápidamente Imagínate que vuelva a pasar No me gustaría Absolutamente Nada Y nada El Super Saiyan Rose A lo mejor Tiene ese color de pelo Porque está mezclando El Super Saiyan 1 Con el ki oscuro Del Kaioshin O de Black Goku No me termina de agradar Tampoco que haya Amarillo, azul Y ara rosa Porque ya no estamos Equivocando mucho Si hubiera tenido Otro tipo de pelo Otra musculación Cualquier cosita rara Mira Pero que es el Super Saiyan 1 De otro color Tío O sea que mola Se ve muy bonito el diseño Pero no me termina de agradar Que ya hayan tantos colores Bueno No me voy a ver el siguiente vídeo Así que dale un buen puñetazo De like si quieres ver más vídeos De Dragon Ball Super Y si mañana quieres ver El manga de Dragon Ball Super Que lo quiero tener Voy a intentar traer un vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy Voy a intentarlo Lo más rápido que pueda Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias por estar suscrito al canal Y ponedme los comentarios Como siempre Que os ha parecido el capítulo Que siempre lo acabo leyendo Y en el móvil Y en la cama Siempre os leo lo que estáis diciendo Y la verdad es que es muy interesante De las teorías que os habéis poner Alguna Así que Muchas gracias por el vídeo A tope Pues lo agradecería un montón Y ponedme los comentarios Que os ha parecido el capítulo Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo De Dragon Ball O incluso de Pokémon Go Que está bastante chulo Cuánto ven Así que Ahí tenéis dos vídeos Para darle con un click Por si queréis verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball ¡Viva Blacky! ¡Blacky!